Están en el canal 152 de ICI, gracias por continuar con nosotros. Tenemos aquí en el estudio al diputado federal Sergio López Sánchez. Él es diputado por el Partido de la Revolución Democrática. Deputado, muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un saludo a tu amable auditorio. Bienvenido, diputado. Platíquenos acerca de su primer informe legislativo. Así es. El próximo domingo 11 de diciembre a las 12 del día, en la cabecera de distrito en la heroica ciudad de Tlaxiaco, en la explanada Benito Juárez, estaré rindiendo mi primer informe de actividades legislativas y de gestión. Este ejercicio democrático de rendición de cuentas es una obligación que tenemos los representantes populares y de cara al pueblo informarle qué es lo que estamos haciendo, cuántas iniciativas hemos presentado, cuántos puntos de acuerdo hemos presentado, qué comisiones integramos en la Cámara de Diputados Federal y cuál es el trabajo que desarrollamos en materia legislativa y también en materia de gestión social. Esto es lo que estaremos haciendo el próximo domingo 11 de diciembre a las 12 horas en la explanada Benito Juárez, en la heroica ciudad de Tlaxiaco. Diputado, acerca de esto, platíquenos de una comisión en la cual usted presida o también forme parte, por supuesto, y sin duda que beneficia a los oaxaqueños. Sí, claro. Soy diputado del PRD, integrante de la fracción parlamentaria del PRD. Soy diputado de mayoría relativa, formo parte de las comisiones de presupuesto y cuenta pública, soy secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, soy secretario de la Comisión de Radio y Televisión e integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios. La importancia de la participación particularmente en la Comisión de Presupuestos pues obviamente tiene que ver con que hoy justamente lo que anunciamos previo a la discusión del presupuesto 2017 para Oaxaca y que hoy es una realidad en cuanto al incremento considerable respecto del presupuesto 2016 para con el 2017, tiene que ver justamente con esta intervención de quienes somos parte de la Comisión y de quienes somos diputados también oaxaqueños y que particularmente en el caso de nuestra entidad tuvo mucho que ver. Esa invitación que en su momento hiciera el gobernador en aquel entonces electo, ahora en funciones, para sumar fuerzas todos los diputados, unirnos y poder defender un presupuesto que le permitiera a Oaxaca salir adelante. Entonces, esta es la importancia de estar en este tipo de comisiones donde naturalmente defendemos los temas que le interesan a Oaxaca, defendemos las prioridades del gobierno y siempre pensando en que le vaya bien a Oaxaca. Esto es parte de los trabajos que desarrollamos en el interior de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Algo muy importante, diputado, que usted acaba de mencionar acerca de este presupuesto, sí se ha visto un incremento, por supuesto, para Oaxaca y es importante que toda la ciudadanía conozca que esto fue la suma de todos los colores, de todos los partidos para lograr este presupuesto para Oaxaca. Ahora, ¿cómo ve usted el gobierno de Alejandro Muradino Josa que hace unos días tomó protesta? Bueno, nosotros, nuestro posicionamiento lo hemos venido compartiendo en las redes sociales, lo hemos dicho en diferentes medios de información, de comunicación. Nosotros queremos que a Oaxaca le vaya bien. Desde nuestra posición como diputado federal del PRD, como consejero estatal y nacional del PRD, nosotros hemos planteado que queremos que a Oaxaca le vaya bien. Siempre estaremos acompañando las decisiones que tengan que ver con el bienestar de Oaxaca, de las y los oaxaqueños. Ya lo hicimos en este presupuesto. Sumamos esfuerzos, nos unimos, como bien lo dice esto, a las fuerzas políticas, pensando en que a Oaxaca le fuera bien presupuestalmente hablando. Lo logramos. Hoy toca ver que en efecto ese presupuesto se vea traducido en acciones que beneficien a todos los sectores de la población. Nosotros también hemos planteado en nuestra posición política que estaremos muy vigilantes del actuar de este gobierno. No queremos hacer juicios adelantados. Nos preocuparía mucho si al paso de los días vemos que se instaura nuevamente un gobierno autoritario, un gobierno represor, un gobierno corrupto, un gobierno que de alguna manera no satisfaga las expectativas que la ciudadanía tiene respecto de este nuevo gobierno. Insisto, queremos que a Oaxaca le vaya bien. Por ello, nosotros estaremos acompañando las decisiones que tengan que ver con el bienestar de las familias de las y los oaxaqueños. Pero también estaremos señalando los errores, las omisiones, los actos de corrupción, la opacidad que se pudiera instaurar en este gobierno. Y en ese sentido, nosotros hemos planteado muy puntualmente que evaluaremos los primeros 100 días de este gobierno. En los primeros 100 días de gobierno ya se delinea el perfil del nuevo gobierno. Ya sabemos cómo queda formalmente estructurado su gabinete, legal y ampliado. Ya sabemos cuáles son las acciones prioritarias de este gobierno. Y sabemos también en los primeros 100 días de este gobierno qué tipo de gobierno tendremos en Oaxaca. Por supuesto, diputado, es lo que esperamos nosotros, todos los oaxaqueños. Esta solución a las demandas, esa solución a los conflictos que se ha vivido en Oaxaca. Y por supuesto, algo muy importante, la reactivación económica. Diputado, para despedirnos, nos puede recordar para todas aquellas personas que nos están viendo dónde y a qué hora se va a llevar a cabo su primer informe de actividades. Cómo no, con mucho gusto. Nuestro primer informe de actividades legislativas y de gestión social lo llevaremos a cabo el próximo 11 de diciembre, domingo 11 de diciembre, a las 12 horas, en la explanada Benito Juárez, en la heroica ciudad de Tlaxiaco, cabecera de distrito, el cual representamos el 06. Los esperamos a que nos acompañen y estaremos transmitiendo en vivo también este informe. Y bueno, pues agradecemos esta oportunidad, esta invitación, para compartir con la audiencia las actividades que desarrollamos y particularmente este primer informe de actividades legislativas. Muchísimas gracias a usted, diputado Sergio López Sánchez, por la fracción parlamentaria del PRD y seguiremos.